El vicepresidente del Senado, Rabindranath Quintero, aseguró que el proyecto que el Ejecutivo ingresó al Senado y que busca flexibilizar el proceso de emisión de deudas de las grandes empresas frente a la crisis, tiene como objetivo empeñar los recursos de los trabajadores a través de los fondos de pensiones de la SPP. ¿Y por qué lo digo? Porque a través de este proyecto de ley está permitiendo que las deudas de las grandes empresas puedan ser refinanciados a través de los fondos de pensiones que han acumulado los trabajadores a lo largo de muchos años. Y creo que es injusto colocar en riesgo los recursos de los trabajadores cuando a ellos mismos se les permite ocupar parte de esos para poder paliar en parte la crisis que están viviendo hoy día a través de la pandemia. Sea trabajadores que están cesantes o sea trabajadores que han perdido parte de sus recursos económicos. ¿Por qué a ellos no se les permite ocupar un porcentaje que va a ser devuelto por dos, tres o cuatro meses? ¿Y si se les permite a las grandes empresas acudir a esos fondos para paliar la crisis que pueden estar viviendo? Me parece muy peligroso, me parece muy raro y llamo a que estén alerta a los trabajadores. Con los fondos de los trabajadores no se juega. Quinteros agregó que las AFP y la compañía de seguros que gestionan los fondos de pensiones parecen disponibles a jugar el rol que el gobierno les quiere asignar. Queda claro, añadió, que la estrategia del gobierno es proteger a las grandes empresas y a sus accionistas controladores de un eventual alza en el costo del refinanciamiento.